El problema de Guinea no es porque no haya luz corriente Y muchos tengan que pinchar cables para tenerla No es porque no haya agua potable Y muchos tengan que ir por toda la ciudad buscándola en plan odisea No es por el allá, allá No es porque se conduzca sin carnet No es porque se desvíe con tenedores de dinero ni nada Es porque los guineanos son débiles Sentimentales Demasiados sentimentales Estas palabras se las dedico a mis paisanos Llamarlas como queráis, solo os hablo con corazón en la mano Sin ánimos de que la inmunidad me pegue un tiro No pido libertad porque la ejerzo, no soy un esclavo Aunque os hagáis los ciegos, zordos, mudos No os hablo del gobierno, no os contaría nada nuevo Solo os pido que os miréis al espejo Y os preguntéis si realmente sentís amor propio Individualistas, no importa el dolor si no es directo Vivís culpando a otros distritos 70% de población pobre El problema no es fan, somos mayoría en ese porcentaje Los pamues nos amargan a todos El resto de pamues hace lo mismo Echa la culpa a los de Mongomo Un pueblo dividido no piensa en el bien de todos Solo quiero que penséis a quien le beneficia esto No llores más No llores más Las lágrimas Las lágrimas Sécatelas Ponte a luchar Y basta ya No llores más Las lágrimas Sécatelas Sécatelas Ponte a luchar Y basta ya Habéis tenido más de 30 años para abrir la mente Y a estas alturas aún creéis en elecciones libres En partidos políticos subvencionados por el gobierno Públicamente coaligados La democracia no la hacen los dirigentes Sino la determinación de la gente Al dictador lo hace su pueblo con sus costumbres Y acaba teniendo al presidente que se merece Los cojones los dejáis en el bar Y esperáis a un mecías francés que os venga a salvar Pidiendo ayuda a la comunidad internacional Cuando vais a asimilar que nuestro futuro les da igual La cuestión no es pedir cambios Si ni sabes lo que quieres acabarás agarrándote a un clavo ardiendo El mal no viene de otro distrito Prevalece porque no somos conscientes del poder en nuestras manos No llores más Las lágrimas Sécatelas Ponte a luchar Y basta ya No llores más Las lágrimas Sécatelas Ponte a luchar Y basta ya No llores más Las lágrimas Sécatelas Ponte a luchar Ponte a luchar Y basta ya No llores más Las lágrimas Las lágrimas Ponte a luchar Ponte a luchar Ponte a luchar